Buenos días, estimados estudiantes. En la semana de hoy vamos a tratar el tema sobre los persas en el curso de Historia Universal. Muy bien, comencemos. Vamos a ubicar geográficamente al pueblo persa. El pueblo persa se va a desarrollar entre lo que hoy es Turquestán. ¿Ya? Turquestán va a ser por la parte norte, por la parte sur va a limitar con el Golfo Pérsico, por el este con la India y por el oeste con Mesopotamia. ¿Ya? El clima que vivió este pueblo persa es un clima clásico, producto de la zona, un clima cálido, ¿ya? Y en invierno sí va a recorrer frío. Los valles son muy fértiles. Entonces, la pregunta es, exactamente, ¿cuál es el país que albergó a la cultura persa? ¿Cuál fue el lugar más importante que albergó a la cultura persa? Este país es Irán, ¿ya? No se vayan a confundir. La cultura persa se desarrolla en Irán, mientras que en Irak, con K, se desarrolla la cultura... ¿Qué cultura estamos hablando? Muy bien, la cultura mesopotámica. No se vayan a confundir. Vemos en la imagen todo lo que está de verde, anaranjado y mostaza, esto es lo que va a llegar a expandirse, el imperio persa. No con el mismo rey, sino con los diversos reyes que tuvo este imperio persa. Abarcó cierta parte de Asia, cierta parte de África y una pequeña parte de Europa. Aquí podemos ver en una imagen más detallada los territorios que van a ser conquistados por los siguientes reyes, como por ejemplo, Ciro II, Cambices II, Darío I, todo lo que pudo expandirse al imperio persa. En la parte histórica, en la evolución histórica, ¿quiénes fueron los reyes y qué tipo de gestión tuvieron en su gobierno? Por ejemplo, tenemos a Ciro el Grande. Este rey de origen persa va a dominar lo que vendría a ser el Asia Menor, el reino de Lidia. Este rey persa se apodera de Babilonia. Recuerden que cuando vimos el tema de Babilonia, les expliqué los diversos pueblos que invaden Babilonia. Uno de ellos fue el imperio persa. Los persas invaden Siria, ¿ya? Invaden Siria. Y esta expansión persa llegó hasta dominar lo que vendría a ser Turkestán. También se enfrenta a ciertas colonias griegas en el Asia Menor y las conquista. El siguiente rey va a ser Cambices. Cambices gobierna muy poco tiempo. Cambices va a ser hijo de Ciro el Grande, o Ciro I. Lo que va a hacer Cambices en su gobierno es conquistar Egipto, ¿ya? Una gran conquista va a ser Egipto. ¿Contra quién se va a enfrentar? Contra el faraón Pasamético III, ¿ya? Y se apodera de la zona del Nilo. Una zona que es muy, muy alta, ¿ok? Muy rica en nutrientes. Recordemos que el río Nilo tiene un mineral, un fertilizante muy rico llamado limo, que le da mucha fertilidad a las tierras. Por lo tanto, los territorios cercanos a río Nilo van a ser muy fértiles. Luego tenemos al siguiente rey, que es Darío I. Conquista el Valle del Indo. El Valle del Indo, claro. Va a incorporar Turquía a sus dominios. O sea, Turquía va a ser parte del Imperio Persa. Pero, no todo puede salir bien. Cuando Darío I trata de conquistar a los griegos, trata de invadirlos en las famosas guerras médicas, va a ser derrotado en la batalla de Maratón. En la batalla de Maratón va a morir. Va a morir luchando Darío I. Pero, va a quedar a cargo su hijo Jerjes I. Esta parte de la historia de los persas ya lo hemos visto. Ya sea en series o en películas. Muere Darío, pero queda su hijo Jerjes I. Jerjes I va a continuar lo que su padre inició al enfrentarse contra los griegos. Es así como Jerjes I va a atravesar diversos territorios para enfrentarse a los soldados griegos. Va a llevar un grupo selecto de soldados, Jerjes I, llamado los inmortales. ¿Por qué se le llamaba a los inmortales? Porque eran soldados de infantería especialistas. Con estos soldados llamados los inmortales, se va a enfrentar a los griegos. No olvidemos que los inmortales tenían todo tipo de armas. Tenían carros, ¿ya? Tenían arcos, tenían una infantería ligera y tenían armas arrojadizas, como por ejemplo lanzas. ¿Ya? Tenía todo un sistema ideado para el enfrentamiento a corta y larga distancia. ¿Qué va a pasar? Jerjes I va a comandar el ejército persa, ¿ya? Y se va a enfrentar a un conjunto de griegos. Los famosos 300, que no solo eran 300, sino que eran un poco más. Esos 300 no solo eran espartanos. Esta parte de la historia donde muchos creen que solamente fueron 300 espartanos al paso de las Termópilas. ¿Qué es el paso de las Termópilas? El paso de las Termópilas es simplemente un camino, ¿ya? Muy cercano al mar. Es un camino estrecho, no es tampoco muy amplio, por el cual te permitía llegar a Grecia. ¿Ya? A diversas polis griegas. Por eso era importante que los persas pasen por el paso de las Termópilas, que era un lugar estratégico para entrar e invadir diversas polis griegas. Es cierto que sí fue cierto grupo de espartanos, claro, posiblemente 300, un poco más, pero no iban solos. Los espartanos que se van a enfrentar al ejército de Jerjes I en las Termópilas, no solo eran 300, eran miles. Por medio de 4, 5, 6 mil soldados griegos. No olvidemos que cuando escuchen la palabra o el término griego no solamente es un pueblo, el pueblo griego es un conjunto de estados o ciudades, estados o polis, ¿ya? Todo el conjunto se le llama Grecia. Fueron de diversos pueblos o polis griegas, como por ejemplo, los espartanos, también fueron los de Argos y entre otras ciudades griegas. En el caso del ejército espartano, ¿ya? Estuvo comandado por el rey de Esparta, Leónidas. Aproximadamente eran 5 mil hombres, claro, un aproximado, eran 5 mil soldados, ¿ya? Que estaban bajo la dirección de Leónidas. Esta batalla fue a muerte, ¿ya? La diferencia de la victoria y la derrota fue que el ejército persa lo superaba por mucho al ejército griego, ¿ya? Otra diferencia es que el ejército persa, no se olviden, tenía maquinaria pesada, maquinaria ligera y tenía arcos y flechas. Este también fue un factor positivo para los persas. Después de una larga lucha, los griegos fueron sometidos en el paso de las termópilas. Claro, y en la historia conocemos que hay un traidor llamado Efialtes. Este Efialtes, que era un griego, era un espartano, traiciona a Esparta y le indica otro camino para que pueda ingresar a Grecia. ¿A quién? A los persas, ¿ya? Pero en este paso de las termópilas no olvidemos que los espartanos y las demás ciudades griegas, las polis, se sacrificaron. Miren, lo que pasa es que estas polis griegas sabían que iban a perder en el paso de las termópilas. Lo que estaban haciendo es ganar tiempo. ¿Por qué? Para que de diversas partes de toda Grecia se reúna un gran ejército y con ese gran ejército hacerle frente al ejército persa. Estos soldados que iban al paso de las termópilas sabían que iban a morir, sabían que se iban a inmolar, porque iban a perder. No era la cantidad suficiente de soldados para enfrentarse a cientos de miles de persas. Ya vieron, los superaban por mucho. Lo que ganaron es tiempo y su sacrificio no fue en vano, porque vamos a ver que luego del paso de las termópilas, luego que pierden los griegos en las termópilas contra los persas, se van a dar un par más de batallas, como por ejemplo Salamina, la batalla de Salamina, la batalla de Platea, ¿ya? En el cual los griegos van a terminar por vencer a los persas. Podemos ver en la imagen al rey de Esparta, Leónidas y sus espartanos. Vemos en la parte de abajo a los famosos invencibles, ¿ya? O sea que son los soldados de élite persas luchando contra los espartanos. Pero el resultado final ya se sabe. Claro, los espartanos se sacrifican y las demás polis que también fueron a las termópilas también dan su vida para detener el avance de los persas, pero igual no pudieron detener el avance, solo ganaron tiempo. Fue un sacrificio de Leónidas. Mientras que dejando las termópilas, dejando este paso, nos vamos al Golfo de Salamina, en el cual Temístocles, que es un general ateniense, ¿ya? Se enfrenta a los persas. Y de acuerdo a la estrategia de guerra que va a aplicar, va a lograr las primeras victorias, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba? Para el ejército de Jerjes se le complicaba, porque ganó en las termópilas, claro. Pero en Salamina estaba comenzando a perder. Por un lado ganaba y por el otro lado perdía, ¿ya? Jerjes envía a otra parte de su ejército a enfrentarse en Platea, ¿ya? Y en la batalla de Platea, el ejército de Jerjes pierde. Es superado por el ejército espartano, ¿ya? El resultado fue negativo por segunda vez. Y se da la última batalla entre los persas y entre los griegos. Esta batalla se llamó la batalla de Micala. En la batalla de Micala, el ejército de Jerjes I fue derrotado en la segunda guerra médica. No nos olvidemos de las guerras médicas. ¿Qué son las guerras médicas? En pocas palabras, las guerras médicas es el enfrentamiento del imperio persa contra las polis griegas. De eso tratan las guerras médicas. Muy bien. El resultado fue negativo para el imperio persa. Pierde contra los griegos. Pasemos ahora a la parte de la sociedad. ¿Cómo vivía la población persa? El imperio persa, para que pueda ser mejor administrado, se divide en satrapías, ¿ya? Cada satrapía representa una especie de provincia, ¿ya? Ahora, Darío I, el rey persa, crea las satrapías para poder administrar, ya que él no tenía y no podía estar en todos los lugares a la vez. Es por eso que delega a una autoridad en cada satrapía. Y sabemos que el imperio persa no es un solo pueblo. El imperio persa es la fusión de diversos pueblos en uno. Por eso, la idea de crear satrapías. Cada representante o gobernante de un pueblo se va a encargar de una satrapía. Pero el rey Darío I siempre hacía recordar, tú puedes ser un sátrapa, puedes ser un gobernante en la satrapía. Pero tú no te olvides que por encima de tu autoridad está la mía. O sea, el máximo rey era el emperador persa, mientras que el sátrapa, que era la persona que gobernaba una satrapía, era un subordinado, ¿ya? Para evitar que los sátrapas excedan su poder, el monarca, el rey, enviaba siempre un secretario o canciller real. Este canciller real se encargaba de anotar todo lo que hacía el sátrapa. Cómo estaba yendo la satrapía, si había algún problema o no. Una vez que se recorría toda la satrapía y preguntaba, recopilaba la información y esta información se la llevaba al rey. En este caso, Darío. Y Darío tomaba decisiones. Si cambiara al sátrapa porque estaba gobernando mal o si darle el visto bueno y seguir apoyándolo. Aparte de esto, la sociedad persa se divide en sacerdotes, en la nobleza militar, en la nobleza civil, en los artesanos libres y los campesinos. Todos ellos forman parte de la famosa pirámide social persa. Las clases que van a tener privilegios, las clases favorecidas, van a ser los sacerdotes, la nobleza militar y la nobleza civil. Mientras que los artesanos, los artesanos, los campesinos, sí van a ser libres, pero no van a ser parte de la clase privilegiada. O sea, van a ser pobres. Ya, muy pobres. Van a tener lo necesario para poder vivir. No cómodamente, sino poder vivir, nada más. Los artesanos libres, debido a su habilidad al crear productos, van a poder dedicarse a la industria, al comercio. Mientras que los campesinos, al especializar de solo en la tierra, solo van a poder cosechar. Pero eran libres. Lo importante aquí era que eran libres. Vemos la pirámide social, donde vemos los diferentes rangos sociales de las personas, como el rey, la nobleza, los sacerdotes, los sátrapas que están por debajo de los sacerdotes, los altos mandos militares, persas, los comerciantes y artesanos, y al final los campesinos. Las manifestaciones culturales persas. Por ejemplo, tenemos los palacios más conocidos y más bonitos. Por ejemplo, está el templo de la Pasargada. Tenemos la ciudad de Susa y la ciudad de Persépolis. Más adelante vamos a ver cómo era la Pasargada, la Susa, la ciudad de Susa y la ciudad de Persépolis. No olvidemos que dentro de las artes de la cultura persa, también destaca la escultura. La escultura es trabajar en una roca, en una piedra, diversas formas. Por ejemplo, de todas sus esculturas, la que más resalta es los toros alados. Vemos que en los templos, ya, o en los palacios, en la entrada, ya, hay dos figuras de un ser con cabeza de hombre y cuerpo de toro, y tiene alas. ¿Qué representan? Estas cabezas representan posiblemente a reyes. Otros consideran que estas cabezas son protectores del templo. Es por eso que fusionan la cabeza de un ser humano, ya, con el cuerpo de un toro y con alas. Y justo están en la puerta, en las entradas. Posiblemente actuaba como de guardián y posiblemente trataba de glorificar a un rey. Los famosos toros alados. Aparte de los toros alados, tenían la costumbre, los persas, de utilizar frisos, ya. O sea, ¿qué es un friso? Son como pequeños bloques pulidos para armar figuras, para crear una imagen. Bueno, utilizaban los famosos ladrillos esmaltados. Un ladrillo, pero que resaltaba por su brillo, ya. Eso lo hacía especial. En lo que respecta a la religión, los persas eran muy creyentes. Es por eso que aparece en la religión el mazdeísmo, ya. El mazdeísmo es una religión en la cual se basa entre la lucha del bien, de lo bueno y de lo malo. El bien es representado por el dios Hormuz. Y el mal es representado por el dios Arimán. Es más, hay una imagen donde se observa cómo el dios Hormuz está luchando contra el mal, ya. Como una especie de demonio, de ser con rasgo animalesco. Y este dios Hormuz tiene un cuchillo y le está clavando a Arimán, que es el dios del mal. Tenemos a Zoroastro, ya. Y tenemos el libro, se le puede decir libro sagrado, llamado el Zen Avesta, ya. Este libro sagrado vendría a ser el equivalente para los católicos como la Biblia, o como para los musulmanes el Corán, ya. Y Zoroastro vendría a ser una especie de profeta, ya. Un personaje religioso muy importante. La educación persa. Los niños debían aprender a montar caballos desde pequeños, ya. Se les enseñaba a disparar o utilizar el arco y la flecha. Y se les enseñaba a decir la verdad y a nunca mentir. Los niños pasaban varios años de su vida, desde pequeños hasta adolescentes, en el ejército. El ejército persa se encargaba de prepararlos por muchos años, hasta cierta edad de la adolescencia. Y una vez que ya era mayor, que ya había pasado toda esta formación militar, recién se incorporaba al ejército, ya. Es algo parecido a la costumbre de los espartanos, que tenían, que a cierta edad, los espartanos daban a sus hijos, al ejército, ya. Para que el estado se encargue de prepararlos militarmente. Y luego regresaban, como se dice, a la vida social. Podían tener familia, podían seguir su carrera en el ejército. Aquí vemos las ciudades, por ejemplo, el templo de Pasargada, y vemos la ciudad de Susa. La ciudad de Susa es un conjunto de murallas, que tiene fin defensivo. Vemos la ciudad de Persepolis, muy hermosa, muy bonita. En la parte de adelante vemos esculturas, ya, hechas en un bloque de roca. Vemos dos columnas y vemos un conjunto de puertas. Aquí está lo que les había explicado, los famosos toros alados. Representa la cabeza de un rey, el cuerpo de un toro y las alas de un ave, ya. ¿Cómo te das cuenta que posiblemente los toros alados representan reyes? Por la corona. Ustedes verán que en la imagen hay una cabeza de un rey por la corona. Cualquier persona no tiene corona, solo los reyes. Es por eso que se puede decir que representan a los reyes. ¿Ya?